Mi nombre es Patricia Agamio, soy productora general y coordinadora del área digital de Subrayado en Canal 10. Soy Gustavo Feinerman, me desempeño como subgerente de marketing en el Laboratorio Libra. La maestría logra un equilibrio justo entre la aplicación de casos reales de la industria y la formación teórica que es clave en capacitaciones de este nivel. Lo que me gustó del posgrado es que está muy enfocado en lo práctico, se trabaja con casos reales de la industria y se fomenta el trabajo en equipo. Además de aportar conocimientos profundos sobre comunicación y marketing, aporta conocimientos para manejar habilidades blandas de liderazgo y de manejo estratégico de una organización. Uno de los principales desafíos en el rol de dirección de comunicación es lograr formar parte de la mesa chica donde se toman las grandes decisiones en las empresas. El posgrado es muy variado, demandante pero llevadero. Aprendes a hacer una radiografía de la empresa, tanto de los aspectos humanos como organizacionales. La realización del máster me permitió tomar contacto con docentes y colegas que realizaron grandes aportes a mi profesión y además esto en un entorno académico de alta exigencia.